Quiero recordar esa mañana como un día especial jugando en tu cama Cierro los ojos y en silencio pienso en aquel momento en el que ya no había nada Noto que ya no siento cerca tu calor, ya no siento tu calor Quiero recordar tu torcería, tantas palabras, tantas ironías Y por la noche contábamos estrellas y nuestra vida se confundía Noto que ya no siento cerca tu calor Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Conmigo Conmigo Y con el tiempo las cicatrices darán recuerdos No serán tristes, la niña buena cantaba en la escalera Ya nadie escribe sobre la arena Y en la pelea Y en el vacío Y en el aliento del invierno frío Noto que ya no siento cerca tu calor Niña, ya no siento tu calor Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Señor Rupert ¿Qué? Tengo más problemas con un salmón, es un hecho y mi colchón Me repite que no sé si es fruto de la compasión Me devuelvo el piloto de ti y el maldito ordenador, ¿eh? Me pagaré un trabajito, pico todo, ¿sabes, eh? Que te vaya muy bien, donde quiera que el peor te se peguí Con que los saláis, aquí tanto percién, pues tendrás de ir a punto Esperando a que se les ceblara Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Conmigo Conmigo Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo Gracias. 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 Gracias.